Suspensión de la libertad condicional. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. El señor Hugo Recinos pregunta, mi hijo, a ver acá, mi hijo estaba en libertad condicional por posesión de drogas. Una noche tomado, golpeó y puso a su mujer en la calle. Ahora lo han arrestado de nuevo. Ya, pues en esta circunstancia, este nuevo delito es mucho más serio porque esto es ahora violencia doméstica. Y si la víctima sufrió cualquier marca que se le puede notar en la cara o lo que sea, eso va a ser una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal aquí en el estado de California, bajo el Código Penal de California, sección 273.5. Pero aparte de eso, aparte de eso, esto va a ser una violación de probación o libertad condicional. Porque cuando una persona hace un arreglo o trato con la oficina de los fiscales, donde le dicen, ok, pues por este caso de posesión de drogas no le vamos a dar cárcel, pero por los próximos tres años, por favor, no quiera la ley. Porque si usted quiere la ley, automáticamente le podemos pedir al juez de que le dé seis meses de cárcel o un año de cárcel, lo que diga el código que sea la sentencia máxima. Que en este caso, posesión de droga, aunque sea delito menor, todavía conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel, bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11.350. Y si una persona está en probación o libertad condicional por esa ofensa y viola su probación, pues ahora se está enfrentando a esa sentencia máxima. Aparte del nuevo caso. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Ari la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ari la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario, el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación aquí en el Ari la Bahía, Norte, California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de posesión de propiedad robada. De buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.